Este coloquio, todo esto es mi país, está dedicado a la memoria del gran escritor peruano Sebastián Sázar Bondi, cuya muerte hace 50 años dejó un enorme vacío en el escenario artístico, en el escenario crítico, teatral. Fue un hombre de grandes talentos, cultivó con destreza y brillantez la narrativa, la poesía, el ensayo, el teatro, la actividad periodística en la que dejó un enorme legado. Y es por eso que la cátedra Vargas Llosa decidió este año como segunda actividad. Pero esta es muy especial para nosotros porque se trata además de un escritor muy ligado a nuestro Nobel, a un notable autor como el Vargas Llosa, quien siempre ha mostrado una simpatía, una admiración, un cariño fraternal por Sebastián Sázar Bondi. Con la ayuda valiosísima del profesor Alejandro Susti, el apoyo de Estudios Generales y de Imagen, hemos logrado convocar a un número muy significativo de ponentes. Tenemos profesores de la casa, también están en las mesas como ponentes el poeta Carlos López de Bebori, el académico de la lengua Antonio González Montes, entre otras personalidades. Tenemos un pequeño halo de tristeza, porque no va a estar con nosotros un importante escritor peruano, Carlos Calderón Fajardo, que lamentablemente falleció y nos deja una tremenda zozobra. Fue un hombre no solamente muy apreciado como el gran escritor que fue, sino que era un gran ser humano. Y este coloquio estará también de algún modo dedicado a él. ¡Suscríbete al canal!